Buenos días, bienvenidos a todas las noticias en cien segundos a través de Supercast cien punto siete FM en lunes hoy diez del mes de mayo dos mil veintiuno Reinaldo Veloz Juan Carlos Liriano con ustedes placer inmenso compartir una vez más todas las informaciones en cien segundos lunes de recuperación hoy dedicado con todo el cariño del mundo a mi hermano Iván Germán Ramón Iván Germán quien ayer estuvo de fiesta de cumpleaños en Aguabo, Puerto Rico, y a su nietecita Gianni Angélica Rasquillo, Gianni Angélica cumpleaños hoy, así que muchísimas felicidades para los dos y toda la familia allí en Aguabo, Puerto Rico. A continuación las informaciones, seis personas murieron la madrugada de este domingo durante una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Colorado Spring, cuando hablo de este domingo fue ayer, ¿verdad? En Colorado, Estados Unidos, el autor del ataque se suicidó. Los mayores de dieciocho años hoy arrancan a vacunarse masivamente contra la COVID-19 en República Dominicana. Una muchachita haitiana de tres añitos se ahogó en un río de Catalina Sabaneta de Yásica. Treinta y cuatro titulares de secretarías eligió ayer el partido de la liberación dominicana. Durante el fin de semana, República Dominicana llegó a doscientos setenta y un mil quinientos cuarenta y ocho casos de coronavirus y a tres mil quinientos treinta y dos fallecidos. Aumentaron mucho en esta semana los casos. Y los fallecidos siguen a todo lo que da también. Cinco, nueve, seis, siete por día. Y el teteo y el quítipo y y todo a toa. Continúa con Super K cien punto siete FM.